Pues bueno, iniciamos esta octava sesión del Consejo Asesor, y ahora es breve mención de las personas que estaremos en esta reunión, del lado externo está Lorenz Patín y Alejandra Quesada de México Evalúa, la doctora Lilia Vérez de la Ibero, Fátima Gamboa de X Justicidad. Y del lado de el equipo de Estado Abierto del Info está por ahora Aldo Trapero, José Hernández, Juan Francisco Bésares y una servidora. En unos minutitos ya se integra la comisionada con nosotras. Igual es recordarles que estaremos grabando esta sesión para fines de documentación y ahora voy a proyectar la orden del día para ver los asuntos que se tratarán y si tienen algún tema particular que quieran que se añada a esta reunión. En primer punto tenemos sobre hablar sobre los hallazgos del monitoreo de programas, secciones sociales que se ha hecho ahorita en COVID-19 para identificar prácticas de transparencia proactiva. Esto en caso de la Ciudad de México. También traemos ahí un tema de iniciativas de este equipo en materia de datos abiertos que justo se presentó en hace dos semanas en el Open Data Day. Y traemos del lado de la de esta parte de la comisión de gobierno abierto y de transparencia proactiva del sistema nacional, este pues el diseño de actividades de difusión en materia de transparencia proactiva y apertura institucional que son más como una serie de eventos remotos en los que quisiéramos igual como su retroalimentación en cuanto a ponentes, enfoques. Y si alguna de ustedes trae algún tema particular que podamos añadir a esta sesión. ¿Hay algún tema que podamos añadir o nos arrancamos con eso? Sí. Bueno. Y pues, Aldo, tú expones o esperamos a la comisionada con el tema de programas. Inicio con el monitoreo. Pues, buenos días nuevamente a todas. Gracias por estar con nosotros. Normalmente les hemos compartido, ya sé, creo que dos consejos les compartimos, o el consejo pasado, ya no recuerdo bien, la metodología que utilizábamos o que estamos utilizando para el monitoreo de transparencia proactiva. También comentarles que dentro del equipo de estado abierto, no solo implementamos ese mapeo sobre transparencia proactiva, sino que también hemos realizado otro monitoreo y mapeo que está centrado en los programas y en las acciones sociales que nacieron a partir de la emergencia sanitaria por COVID-19 en la Ciudad de México. Para eso, ah, bueno, aquí Zule nos está compartiendo los últimos hallazgos, pero les doy un poco de contexto respecto de este mapeo. Señalar que nace este, este mapeo igual del decálogo de apertura y anticorrupción, que ya todos conocemos, y pues el objetivo justamente es ver cuánta información hay en materia de estos programas y acciones sociales, tanto de manera proactiva por los sujetos obligados, así como en las obligaciones de transparencia, porque toda acción social en la Ciudad de México está contemplada que debe publicarse como una obligación de transparencia en el artículo 123 de la ley. De ahí les cuento a grosso modo cuál es el método a seguir para realizar el monitoreo. El proceso inicia con la identificación de los programas y acciones sociales en la Gaceta de la Ciudad de México. Ese es nuestro primer referente, puesto que todo programa y acción social debe de publicarse en la Gaceta para localizar esta información que se difunde sobre el programa y acción y registrarla en una base de datos, en una cédula de monitoreo que también creamos para tal efecto. En la base se registra el nombre del programa o de la acción social, el nombre del sujeto obligado que lo implementa y el ámbito de gobierno al que pertenece, entre otros rubros de información. Como les comento rápidamente que son 16, entre ellos se encuentra nombre del programa, del sujeto obligado, ejercicio fiscal en el que se ejecutará, si se especifica si es programa o acción social, porque si hay una variante normativa al respecto, fecha de publicación en Gaceta, hipervínculo a la publicación, periodo de vigencia, fecha de inicio y término del programa, objetivos y alcances del programa, población objetivo, población objetivo adicional, si es que por algo se va retroalimentando, presupuesto publicado, número de población beneficiaria estimada, unidad de medida para esa población beneficiaria y los requisitos y procedimientos para poder acceder al mismo. De la revisión de los portales de internet, pues se lleva a cabo una búsqueda de información, tanto en el portal institucional, para ver si esa información que sale en Gaceta está reflejada en los portales institucionales de los sujetos obligados, así como en la plataforma nacional en lo que respecta al artículo 122, 123, y también hacemos un monitoreo de los posibles micrositios que pueden tener en COVID, si ahí también se ven reflejada información de estos programas y acciones sociales. Para poder realizar ese monitoreo, hacemos uso también de la metodología para el monitoreo de transparencia proactiva que ya les compartimos en sesiones pasadas. Ahora procedo a darles los últimos hallazgos que también están presentados ahorita en la pantalla. En el monitoreo realizado que considera los programas y acciones sociales del año 2020 y del año 2021, en total hemos identificado información relativa a 182 programas y acciones sociales. 142 publicados por 29 sujetos obligados en el año 2020 y 40 publicados por 16 sujetos obligados en el 2021, con corte al 26 de febrero. Identificamos que se publica el padrón de beneficiarios de 43 de los 182, o sea, solo el 23%. 27 padrones se localizaron en los portales institucionales, 5 en los micrositios y 11 en los portales de transparencia. Y esto nos prende, y hago este paréntesis, un foco rojo gracias a este monitoreo. ¿Por qué? Porque volvemos que publicar los padrones de beneficiarios no es simplemente una acción proactiva de los sujetos obligados, sino que sí es una obligación de transparencia. Entonces, logramos encontrar que de esos 182, al únicamente estarse publicando 11 padrones en los portales institucionales, se está incumpliendo con las obligaciones de transparencia en lo que respecta a los otros 171 programas. El presupuesto total supera los 115 millones de pesos. 89% de ese presupuesto fue asignado a los programas y acciones sociales en 2020, y el 11% ahorita de esos 15 millones está asignado a los programas y acciones sociales del 2021. En total, nada más en estimaciones que hemos realizado, este presupuesto alcanza para financiar aproximadamente a 16 millones de pruebas de PCR y para el diagnóstico de COVID y a 236 millones de dosis de vacunas AstraZeneca. En el año 2020, las alcaldías superaron el 81% de los programas y acciones sociales, pero tan solo con el 27% del presupuesto total, mientras que los desconcentrados y para y para estatales operaron el 7% de programas sociales, pero con el 52% del presupuesto. Asimismo, en el año 2021, el 77% del presupuesto está concentrado en las alcaldías y el 35% del presupuesto en los órganos desconcentrados y para estatales. Como resultado del monitoreo, detectamos que de los 106 programas y acciones sociales de 2020 ya finalizaron y uno continúa vigente, mientras que 25 programas y acciones sociales no se cuenta con información sobre el término de su vigencia, no está publicado dentro de sus lineamientos de operación en la Gaceta. En 2021 detectamos que 40 programas y acciones sociales, los 40 siguen vigentes y eso a grosso modo respecto de este monitoreo que también ya se encuentra público y se los estaremos compartiendo en la minuta del día de hoy y bueno, dejamos a su consideración si tuvieran algún comentario respecto de el mismo. Muchas gracias Aldo, este pues sí, está abierto a comentarios a su retroalimentación y nada más comentar que ya anda por aquí la comisionada Nau. Sí, muchas gracias Zule, pues una disculpa por llegar tarde, pero bueno, pues me encanta que le hayan avanzado, muchas gracias y bueno, pues ahí quedemos en retroalimentación de este punto que expuso Aldo, muchas gracias también por la exposición a Aldo Sur, en fin, a toda la banda de estando abierto de este lado. No sé si tuvieran algún algún comentario respecto a este tema del diagnóstico, bueno y sobre todo pues de la metodología, en fin, este creo que ha habido algún aprovechamiento para visibilizar los hallazgos de estos mapeos que realizamos de manera permanente en medios de comunicación, en algunos periódicos, en algunas entrevistas, creo que todavía no llegamos a radio, pero bueno, la idea es ir pian pianito, pues haciendo visibles de información, pues sobre todo para que donde no haya, empiece a ver, ¿no? Y si no hay, pues al menos tener respuestas públicas de por qué no, no hay. Creo que ahí, pues es, es algo que habría que ir aprovechando, pero pues el tema de los padrones sí es todo, todo un tema a nivel nacional, federal, local, en fin, para donde le veamos, ¿no? Entonces no, no sé si, si sobre este tema. Adelante, Laurence, gracias. Sí, este, no, nada más para preguntar, porque pues aquí ustedes están dando retroalimentación de manera directa, de cierto modo, a algunos sujetos obligados. No sé si han, este, si tienen como contemplado justamente tener, eh, pues acercamiento con ellos para que se sientan aludidos. No, este, no sé cómo decirlo de otro modo, pero creo que entendieron. Eh, ¿tomo la palabra, comisionada? Este, sí, adelante. Solo señalar que sí, a partir de, regresando de Semana Santa, la primera semana de abril, bueno, del 6 de abril en adelante, iniciamos con una jornada de asesorías técnicas especializadas, con los distintos ámbitos de los sujetos obligados, donde estará la comisionada presente, y donde estaremos dando retroalimentación, tanto del monitoreo de transparencia proactiva, para darle retro de los micrositios, y, y en lo que habíamos platicado, ahí estaba una sección de programas y acciones sociales, entonces, ahí es donde vamos también a, a dar esta retro respecto de este monitoreo y mapeo específico, tanto para que los que sí están publicando, pues, vean que se les, se les reconoce que sí lo están haciendo, como de lo que comentamos respecto de los otros que no lo están publicando, pues, eh, como comentó usted, se sientan aludidos y, y podamos establecer ahí una, una comunicación y un asesoramiento para que puedan realizar la publicación debida, porque recalco, es también una obligación de transparencia. Perfecto, mil gracias. Adelante, doctora Illa. Muchas gracias, Ule, gracias, comisionada, buen día. Eh, yo un poquito en el mismo sentido de Lorenz, era preguntar si habían detectado algunos sujetos obligados, pues, que tengan programas importantes, sobre todo por el manejo de los recursos, el monto de los presupuestos destinados, que no estén publicando, y si ya habían tenido algún acercamiento con ellos, y cuál ha sido un poco como la respuesta. Solamente eso, muchas gracias. Igual, podríamos pensar en, en tener acercamientos más, eh, puntuales, justo ubicando dónde está la mayor concentración de cantidad de recursos o de programas, ¿no? Eh, de hecho, nosotros tenemos una, eh, comunicación, distintos grupos de WhatsApp, eh, de la dirección por ámbito. Entonces, donde se concentra mayor, eh, cantidad de los programas está en las alcaldías. Entonces, igual y lo que pudiéramos hacer es, eh, tener un, un acercamiento muy puntual con, con alcaldía, saldo, o armar justo un correo electrónico, ex profeso, de ahí les van este conjunto de diagnósticos que hemos realizado, eh, las áreas que vemos se mantienen, ¿no? En áreas de oportunidad son estas, ¿no? Este, eh, creo que valdría la pena, porque de los primeros exhortos, si no mal recuerdo, o sea, fue justo este de, de programas sociales, ¿no? Que hicimos el año pasado, este. Fue el segundo exhorto. Ajá. Entonces, eh, igual y en, en este paso subsecuente podemos, eh, justo abrir esa, esa comunicación, hacer un, pues una especie de, de oficio circular, ¿no? Con este tipo de información y, y complementar, este, que cualquier cosa que necesiten, ahí estamos. Sí, porque ha sido todo, todo un tema. Este, este, sí. Adelante, Ale, también veo que tienes la mano levantada. Sí, muchas gracias, buenos días a todos, qué gusto verlos. Pues antes que nada, felicitarlos, la verdad es que me parece que es un gran ejercicio, una gran herramienta, y es un trabajo impresionante el que han hecho en tan corto tiempo. Eso me lleva un poco a preguntarme, eh, si ustedes tienen pensado, o si ya tienen incluso desarrollada, pues alguna, algún tipo de herramienta que les ayude a agilizar esta búsqueda, porque entiendo que el mapeo lo han hecho tanto en sus portales de transparencia oficiales, como en su portal institucional, micrositios, entrevistas, es decir, es mucho ámbito que cubrir. Entonces, si tienen pensado desarrollar eventualmente algún tipo de, de sistema o algo que los ayude a recuperar esa información más ágil, pensando que este tipo de prácticas, pues también se pueden replicar en otros sujetos obligados, tanto local como el nacional. Sería importante, a lo mejor apuntar hacia allá, ese tipo de prácticas más sistematizadas para que se normalicen, digamos, en estos niveles locales y el nacional. Sí, muchas gracias, este, aquí de hecho, eh, tenemos dos tipos de mapeos, ¿no? Por un lado está el de transparencia proactiva, y por otro lado, el de programas sociales y, y apoyos en COVID, que es como nuestra adopción del decálogo, por eso les damos seguimiento, por apertura, este, en COVID y anticorrupción. Y, en efecto, la idea de poder, eh, llevar, y era parte de, de los puntos del orden del día que les traemos aquí, eh, era contarles qué productos vamos a llevar justo a la Comisión de Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva del Sistema Nacional. Con la idea esa, de poder, eh, pues tener este enriquecimiento del sistema, y en su caso, eh, lleguen a aplicar estas metodologías. Nosotros en particular, eh, lleva, pensamos llevar, por un lado, lo de transparencia proactiva, eh, qué se necesita, los elementos mínimos en los portales, eh, institucionales y de sujetos obligados, respecto a información de COVID. Entonces, esa metodología, eh, de mapeo, que es muy artesanal, ¿no? 100%, en revisión de los portales, la idea es, eh, llevarla al grupo de apertura en COVID-19 del Sistema Nacional de Transparencia, dentro de la Comisión de Gobierno Abierto. Entonces, eh, ahí, eh, pues es retroalimentar para sacar una metodología final y que, eh, la Comisión pueda validarla y en ese momento pase a aplicación de cualquier, eh, garante del Sistema Nacional. Y, por supuesto, y sobre todo, pues también de cualquier actor interesado, eh, externo, ¿no? Dentro de las entidades federativas, o a nivel nacional, federal, regional, incluso, este, ahorita, parte de lo que, eh, llegamos tarde por acá, es porque tuvimos una reunión con la OSD para comentarles, eh, justo una serie de productos y formas de trabajar para poder, eh, pues también generar sinergias a nivel de redes internacionales y poner, eh, pues este tipo de metodologías, hallazgos, en fin, este, mapeos, eh, en, en su, en su radar, ¿no? De tal manera que, eh, también desde la OSD pudieran articularse y pudiéramos potencializar estos esfuerzos para incluso llevarlos a otros países, a otras regiones, en fin. Entonces, creo que vamos por buen camino, ¿no? Pero justo se los cuento por, por esta cuestión de, eh, para nosotros es súper relevante este consejo asesor porque, eh, por ahí nos, nos van dando, pues también luz retro y ya sea que lo apliquemos en Ciudad de México a nivel nacional o lo pongamos, eh, pues el trabajo que se realiza con otras redes internacionales, ¿no? El chiste es que quien lo necesite, quien lo ocupe, esté disponible ahí la información. No habíamos pensado llevar esto de, eh, de lo de monitoreo de apoyos, eh, en COVID y, y acciones y creo que sí pudiera resultar relevante, eh, incluso una de las, eh, y lo vimos creo que el consejo pasado de los aprovechamientos y el, el enfoque para, para este tema en particular es que vamos a tener, eh, un estudio externo, eh, que profundice en la necesidad, eh, de, pues de tener esa información y esa impecabilidad en el manejo de, de todo lo de apoyos sociales y programas, ¿no? eh, eh, derivados de la pandemia. Entonces, eh, quizá valdría la pena, eh, ver cómo lo, lo llevamos para la comisión, eh, también de gobierno abierto, en el sentido de, pues como un producto y llevarlo, no sé si, digo, lo estoy, me estoy trabando, pero lo estoy pensando un poco en voz alta, o sea, si, si lleváramos esta misma interés, eh, al, al producto de piso mínimo necesario para la apertura, eh, para los portales, y que viniera ese acento también en programas y apoyos en COVID dentro de los mismos portales, ¿no? Este, aunque creo que también esta es una metodología, eh, ¿cómo les diré? O sea, no, no solo salen, de hecho, de los portales, sino se hace la revisión, como les medio adelantaba Aldo, eh, a través de gazetas, o sea, se va como haciendo el rompecabezas con información que no necesariamente está en los portales institucionales, pero igual pudiéramos, eh, llevar a cabo como esa batería de metodología y ponerla a disposición. Sí, adelante, Laurence. Una preguntita técnica, y perdón, pero es porque efectivamente a mí me impresiona mucho el trabajo que esto representa. ¿Cuánto tiempo, cuántas personas trabajan para realizar algo así? O sea, nada más para tener una idea, y, y también para ver, porque, no sé si por ahí va el comentario de Ale, pero, eh, quizás, este, creo que nuestras ideas se cruzaron. Si hay una manera de automatizar cierta parte de este trabajo, y si lo hayan pensado en algún momento, eh, yo creo que quizás esto era también parte de la pregunta de Ale, este, y, porque justo, o sea, se ve como un trabajo colosal, está revisando Gaceta, y luego PNT, y, etcétera, en fin, es un trabajo de varias personas durante varios días, me imagino, y, y yo no sé, o sea, justamente es bandería la pena, eh, precisamente pensando en redes, y, etcétera, si hay otros interesados en realizar este tipo de monitoreos, si hay manera de, eh, pues, llegar a una masa crítica que pueda, quizás, financiar alguna herramienta tecnológica que les pueda ayudar a hacer este tipo de monitoreos, y tantos otros que ustedes, hacen a día, yo, en realidad. Antes de darle la palabra a Aldo, para que les cuente la magia que hacemos, este, eh, me gustaría, eh, comentar justo, es buenísimo, porque incluso, eh, Sole, eh, que es parte de nuestro equipo de Estado Abierto, ha tenido también, eh, lo comentábamos, a iniciativa de ella que pudiéramos generar también sinergias con academia, ¿no? Eh, en fin, sí creo que hay formas de, de que se automaticen, o que hay una red mucho más amplia, porque nuestro interés también es ponerlo igual a disposición de distintas, eh, eh, comunidades, pues, desde profesionales, universitarias, especializadas, en fin, este, este, porque incluso justo lo, lo que comentan, está este, eh, mapeo que realizamos, pero también es de evaluación, pero también está, ¿no? Este, son unos bien poquitas personas. Así que, Aldo, cuéntales. Claro que sí, pues, en el equipo que realiza el monitoreo de transparencia proactiva, y que también realiza el monitoreo de programas y acciones sociales, son en total cinco personas. Los que realizan eso, se realiza en siete días, o sea, literalmente lo entregamos el jueves, y terminamos al jueves de la siguiente semana, y así vamos entregando los reportes, siempre es con, son siete días, y siete, ocho días, dependiendo, y, eh, comentar que, si bien no tenemos una, todavía no lo hemos automatizado en, señalar que tenemos alguna, o algún, este, este, dispositivo tecnológico que nos ayude a poder eficientar el trabajo, si ha, si hemos, eh, cortado brechas, a como, como comenzamos, ¿por qué? Porque cuando comenzamos, pues, tuvimos que lograr identificar cuáles eran los portales, cuáles eran los micrositios, todo ese proceso de, de aprendizaje. Entonces, se fue estandarizando ciertos procesos que es, ya tenemos en, en, en la cédula que les comentaba, los, las ligas a todos los sujetos obligados, a todos los portales, ya tenemos las ligas a todos los micrositios. Entonces, ya no tenemos que andar haciendo esas búsquedas, sino ya entramos directamente a las ligas. La Gaceta Oficial, y el Diario Oficial de la Federación también, eh, en la dirección se revisa a diario, para poder encontrar alguna reforma o algo, y ahí mismo hacemos el zoom siempre respecto a lo que encontramos de padrones, aunque esa es otra persona del equipo, pero es, ellos pasan el insumo de, se ha ubicado esto. Entonces, o sea, no, no tenemos, eh, todavía una parte tecnológica que nos facilite eso, pero sí hemos ido aprendiendo a, a lo largo de, creo que ya es mínimo ocho meses, ahorita ya no tengo la noción de cuánto llevamos haciendo este, estos reportes, pero según yo iniciamos por mayo o junio del año pasado, y sí hemos ido estandarizando con las cédulas y con, este, los distintos trabajos al interior de la dirección que facilitan o dan insumos para poder generar, este, esta, estos, eh, reportes. Igual decir, esto también es un insumo para evaluación. Porque gracias a esto, gracias a este, eh, mapeo de programas y acciones sociales, en evaluación ya logramos identificar lo que les, lo que les mencionaba, solo hay once padrones de beneficiarios, eso significa que los demás están en incumplimiento, y así se verá reflejado en las cédulas de evaluación respectiva. O también, cuando hacemos la, las, cuando hacemos los dictámenes de las denuncias ciudadanas, también acudimos a estos mapeos, pues, para poder hacer los cruces, y los citamos en los mismos. Mil gracias. Y felicidades, porque sí que es un trabajo muy importante el que hacen, con tan poquitas personas, cinco. Sí, muchas gracias. La verdad es que, este, este, luego les, tenemos un, digo, eso solo por anécdota, pero también tenemos un grupo donde nos organizamos, pues, obviamente en el equipo, porque, pues, son, son las mismas personas que, por ejemplo, se organiza todo lo del taller que vamos a dar en un ratito, de, lo de Red de Ciudad en Apertura. Este, este, también junto con las organizaciones, que, bueno, acá está Fátima de X, que no nos dejará mentir de todo lo que vamos también realizando en esa red, está increíble. Este, este, y bueno, pues, ahí le vamos dando a todo. Entonces, sería buenísimo que en algún momento, si ustedes tienen pensado en alguien, en cómo buscar esa sinergia, pues, yo encantada y puestísima para hablar con quien haya que hablar, ¿no? Este, y sí, y sí, porque creo que el aprovechamiento para nosotras es bien, bien, bien importante este tema, porque estamos en año electoral. Entonces, este, este, más pandemia, bueno, si de por sí son, son recursos que tienen cierto o gran opacidad, este año es fundamental poder, pues, visibilizar más estos mapeos, ¿no? Y no sé si pasamos al siguiente punto. Sí, comisionada. Gracias por los comentarios. Bueno, es que quería comentar algo. La verdad es que voy a agradecer también primero por preguntar cómo se hace ese trabajo, porque, bueno, yo tal cual no lo hago. No, no me toca estar de ese lado, de esa parte, pero he visto cómo mis compañeras y compañeros, pues, están ahí todos los días. Entonces, ahorita le escribí a una chica de, oye, porque se entusiasme. Pero, no, de verdad, creo que es bien importante, pues, también reconocer esa parte. Muchas gracias. Gracias. Ya, pasamos al siguiente punto, que es el de iniciativas del equipo de Estado Abierto en materia de datos abiertos. Aquí se da el uso de la voz a usted, comisionada. Si quieres, preséntala tú, Zule. Sí, bueno, la presentaré muy breve. Bueno, la historia corta es, las semanas, ¿qué pasó? Dos semanas en el Open Data Day nos inscribimos ahí a un ejercicio. Desde que llegamos aquí, al equipo de la comisionada, este, tanto la ponencia, como ahí con insumos también de personas de la dirección, empezamos a construir una especie de base de datos o un Excel, era un baseado, y también de la misma manera en la que se hace esto de programas y acciones sociales, lo de todas las resoluciones que se están votando en el pleno, desde el primer pleno que hubo en el dos mil dieciocho, que fueron por los acuerdos, y después ya empezamos dos mil diecinueve con, como tal, con recursos, ¿no? Tal cual es igual un trabajo artesanal, de jalar desde orden del día, y luego empezar a sistematizar en una base, y luego empezar a meter criterios desde, pues, cosas bien básicas, desde identificar la fecha de pleno, la ponencia, y tal, pues, así nos hemos ido hasta ahora ya con el equipo de proyectistas, para poder construir cuál ha sido la instrucción del pleno, y cuáles son las categorías en temas que, pues, de lo que se han recurrido, ¿no? Y para poder identificar, sobre todo, aquellos temas que sean como relevantes con esta agenda. Otro de los criterios importantes o insumos que hay por ahí es poder identificar si esa información tiene que ver con obligaciones de transparencia, ¿no? Justo, yo siempre hago la queja de esto, pues, ni siquiera tendría que llegar a ser recurso, ¿no? O sea, si solicito, pues, mucho menos recurso, y ahí hemos identificado esos porcentajes, este, y categorizamos otra donde, pues, está un poco más a nuestro criterio de si esta instrucción, la instrucción favorece o no a la persona que recurre, en sentido de que, pues, el pleno es como un juez, ¿no? De falla, favor, en contra. Ahora, no necesariamente quiere decir que sí, se abrió todo, pero es como un indicativo que nosotros traemos de cómo ha sido, pues, ahí el actual de este pleno. Entonces, en estos dos años hemos construido y sistematizado esa base, se ha pasado por varios procesos. Por fortuna, hace dos semanas la pudimos hacer pública, está en el portal del Info, ahora les comparto pantalla, este, y ahí ya podrán consultar esa información en formato CBS y en Excel. Y la idea, pues, es eso, es que, pues, esté a disposición pública, que se pueda explotar, que, o sea, hacia afuera, pues, con independencia de que sean reporteros o no, y quieran ver el actual de pleno, los temas sobre la que han versado, pues, creo que también es un insumo para organizaciones o para academia, que puedan también hacer como una retroalimentación, evaluación del propio trabajo de pleno. Bueno, yo creo que lo veo así, pero también, pues, de las respuestas que dan los sujetos obligados, ¿no? Creo que quizás en algún punto se pueda sumar ese insumo a, ahí, ya lo están proyectando, a las jornadas que traen la dirección justo en retroalimentación de, pues, a veces luego las respuestas por ahí, los proyectistas que traen más ese feeling, pues, era como, oye, pues, es que nada más era un link que no colocaste, se convirtió en recurso, y, pues, también eso genera, también son bien poquitos proyectistas, genera, pues, mucho trabajo de este lado que no tendría que ser necesariamente, bueno, sí, ese trabajo, pero podría facilitarse muchísimas otras cosas. Entonces, ya está esa iniciativa, concretamente del trabajo de pleno, y por otro lado, también aprovechamos para hablar de la parte de reconstrucción. En el coloquio pasado, también hicieron una limpieza de las bases de solicitudes de información sobre el tema de reconstrucción, obra, sismos, desastres, también se hizo una, pues, hizo ahí un trabajo de limpieza de datos de un integrante del equipo de la dirección, y también está ahí público, pues, para, para su uso. Ahora, bueno, se dio el uso de la voz alicionada para que, pues, retroalimente un poco lo que hemos comentado, y sobre todo la visión hacia, pues, esto que yo le decía, es muy ambicioso, esto de política de datos abiertos desde la Ciudad de México en el Info, pero creo que esa es la, pues, ese es el entusiasmo o la visión. Muchas gracias, Zule. Sí, creo que de las cosas que más nos ha llevado tiempo sacar a la luz pública ha sido esta, de datos abiertos sobre el trabajo de pleno, porque, pues, han sido muchísimas curvas de aprendizaje, y también, pues, sí, o sea, con, con, cuando llegamos al Info, había un rezago de nueve meses de, de no tener pleno, entonces, y, bueno, todavía recuerdo con asombro que nos daban unos dictámenes de, de resoluciones, de denuncias, sobre todo, de incumplimientos, de antevacios de información, que no se habían atendido, y, en fin, o sea, nos fuimos ocupando desde el instituto, en las distintas áreas, por, pues, todo lo, lo que recibimos en su momento. Y justo poderlo traducir a datos abiertos, que aún, pues, son bases perfectibles, ¿no? Pero sí ha sido un, una interacción, incluso desde mi propio equipo de ponencia, que ha sido todo un reto, ¿no? Este, y podernos vincular unos a otros, en fin, porque casi siempre decimos, ah, bueno, pues, hay información, y cualquiera lo puede procesar, más si es del área que se, que se gestiona, pero, pues, no necesariamente, son, son lenguajes y formas de, de utilizar la información bien diferentes, ¿no? Entonces, aquí sí ha sido, pues, un, un proceso de un esfuerzo también, pues, considerable de todos los integrantes del equipo, y en especial, pues, también de proyección, y del área de traducción, ¿no? Que esto, este, por decirlo de alguna manera, pues, sí, traductores de información, que es todo lo que lleva Azul en general, sí ha sido como complejo, ¿no? Pero, pues, ahí está el primer saque, y la idea es justo ir enriqueciendo, sobre todo, la, facilitar las consultas en lenguaje muy sencillo, en la clasificación de información, todavía que seguiremos haciendo, pues, es también ir, ir de la mano para quienes pudieran llegar a estar interesados en consumir esta información, que no tener la parte como necesariamente técnica, árida, que no nos permita conocer de qué se trata, en lenguaje muy sencillo, todo lo que ha ido atendiendo el pleno, entonces, bueno, pues, ha sido ahí un esfuerzo, y lo ponemos, los links en electrónico, cuando ustedes quieran igual darle una buena navegada, y tengan oportunidad de retroalimentarnos, será buenísimo, este, porque sí, definitivamente aquí es que tantas veces, a mí me gusta verlo siempre, tocan la puerta las personas para obtener información, qué tantas veces, y cuándo, y a veces, y cuándo se les esperan una respuesta, si esta respuesta es completa o no, en fin, entonces, qué tanto trabajo, y creo que es una de las grandes, también consecuencias de esta pandemia, de por sí pedir información es todo un show, ahora esperar y tener el entendimiento de cuánto debo esperar para saber si me van a responder, si no, si presento o no recursos, quienes están en posibilidad de hacerlo, en fin, o sea, me parece que va, pues, reduciendo el incentivo de acercarse a pedir información, mucho menos de presentar recursos, entonces, este, creo que hay que, pues, también hacernos cargo de cómo los garantes podemos ir facilitando esa información de otra manera, y si ya salió por un lado, pues, ponerla a disposición del público interesado, ¿no? Entonces, bueno, pues, ahí lo ponemos en la mesa con ustedes como usuarias del consejo, y, bueno, pues, para posterior también retroalimentación, por supuesto. Yo, comisionada, tengo una pregunta, me parece un esfuerzo muy importante, yo creo que los, estas políticas de datos abiertos justo tienen la dificultad, de que van más allá de las obligaciones que ya están establecidas, podríamos enfocarlo más hacia una práctica, pues, vaya, proactiva, que busca dar ese extra, y creo que lo importante de los datos abiertos es que son un insumo para tomar decisiones estratégicas por actores, pues, que precisamente tienen ese poder de decisión tan importante. En este caso, me imagino que el primer actor impactado, pues, son ustedes, Info Ciudad de México, que les permite tener una suerte de autoevaluación, pero me preguntaba si ya tienen mapeado o tienen considerado eventualmente poder identificar actores estratégicos con los cuales hacer estas sinergias, pensando en que el insumo que están ya ustedes produciendo en datos abiertos puede ser una necesidad de información que ya tenga algún actor estratégico del legislativo, del ejecutivo, e incluso otros órganos garantes, y, pues, que puedan hacer ese vínculo, esa conexión entre esa necesidad que tienen y esta batería de datos abiertos que ustedes ya produjeron, o produjeron, perdón. Bueno, hacia allá va mi pregunta. Aquí creo que si pudiéramos hacer el aprovechamiento de ese tejido con los actores, justo, pues, era tener este primer saque para empezar a trabajar con esa información, y, pues, sacarle jugo de la mejor manera. Ahora, también algo que hemos buscado hacer, y ahora con las asesorías que comentaba Aldo, que inauguraremos, más bien retomaremos después de Semana Santa, justo ahí igual ubicamos que se ha ido, o sea, los grandes patrones, pues, que se han ido atendiendo de recursos de revisión con los sujetos obligados, como hacemos las asesorías por ámbito, ahí hacemos también ese aprovechamiento de información de la espalda aquí, la espalda allá, incluso antes de que nos llegara la pandemia, hacíamos la última reunión, si no mal recuerdo, fue en el Congreso de la Ciudad, e incluso lo hacemos con este acercamiento con sujetos obligados, con el equipo completo incluso de proyección, donde se acerca justo ese aprendizaje de las personas proyectistas que han detectado las deficiencias de información y que se han transformado en recursos, que lo alcancen a los sujetos obligados en estas asesorías. En ese sentido, pues, haremos la misma ronda ahora que las iniciemos, porque, pues, queremos justo aprovechar los encuentros y tocar varios aspectos de la información, ¿no? Este, y creo que Fátima, ¿querías hacer uso de la voz? No, perdón, andaba viendo un mensaje y sin querer le levanté la manita. Ah, ok. Este, sí, pues, eso, creo que es lo que, lo que daríamos curso para sacarle todavía más jugo a esta información. No sé, Juan Francisco, si quieras comentar algo que se nos esté pasando de relevancia de este, de este Excel, dado el origen conjunto de información. Pues, en concreto, lo platicó ya Zule, creo que una utilidad más que vale la pena anotar es justamente, o más bien, donde detecto mayor utilidad va a ser para los sujetos obligados, de acuerdo con el armado temático, para poder vincularlo incluso con ejercicios de transparencia proactiva. Allí donde se han ubicado mayores temas de interés para las personas, justo creo que es donde los sujetos obligados pueden utilizar este tipo de información para incluso avanzar en implementar ejercicios de transparencia proactiva. Fortalecer, como decía Zule, aquellos, digamos, puntos que las personas no han encontrado en los portales de obligaciones de transparencia, y que justamente se detecten y se puede vincular también con esta área de evaluación. Por ejemplo, lo que hemos detectado es que ya hay algunos temas donde no están para los periodos que deben estar publicados, es decir, para el último ejercicio, para los últimos tres años, y buscan información incluso hacia atrás. Y aunque es una obligación de transparencia, ya no está. Tal vez allí es donde se pueda como vincular para publicar información de un periodo más extendido y que esté a la mano de todas las personas. Es lo que me gustaría destacar, comisionada. Pues eso, lo dejamos a su disposición cualquier detalle adicional. Gracias, comisionada. Pues voy a pasar al último, si es el último punto. Igual, preguntar unos 10, 15 minutitos más de su tiempo para desahogarlo. Ya lo ha adelantado un poco la comisionada sobre estos productos y también actividades que les comentaba de la comisión que se tienen contempladas y que estaría bueno su retroalimentación en cuanto a las actividades de difusión de estos eventos. remotos, de transparencia proactiva y de apertura institucional. Aquí le doy el uso de la voz a otra vez usted, comisionada. O a quien me indique. Sí, muchas gracias, Ule. Pues, José, si nos puedes acercar la invitación concreta a recibir propuestas. Son varios productos, pero quisiéramos concentrarnos en algunos que ya, José, tienen súper ubicados. Gracias. Sí, comisionada, muchas gracias. Muy buenos días a todas, a todos. Pues, bueno, en el marco de los trabajos que se van a realizar en cumplimiento del programa de trabajo del año en curso para la Comisión de Gobierno Abierto y de Transparencia Proactiva, ya se desarrollaron un conjunto de saques, por así decirlo, de propuestas para el trabajo del desahogo de al menos 10 productos que van a realizarse a través de la colaboración entre las personas participantes en tres grupos de trabajo de la comisión ya señalada. Pero aquí queda también un conjunto de acciones de divulgación, de acciones de difusión que se van a realizar para dar a conocer hacia el final del periodo, que sería hacia el segundo semestre, los resultados que se van a ir generando con esta interacción. Y fundamentalmente se trata de dos conferencias magistrales en materia una de apertura y otra de transparencia proactiva que den el tono de la discusión que se quiere generar en torno a la sustancia que se persigue con cada una de estas dos iniciativas. Para no concentrarnos exclusivamente en temas procedimentales o en aspectos organizativos, que es en donde giran a veces las discusiones sobre el aspecto de estas dos materias. Entonces, estaríamos buscando perfilar quiénes podrían ser keynote speakers para estas dos conferencias magistrales y que pudieran señalar el aspecto sustantivo que se persigue con las iniciativas de apertura y de transparencia proactiva por el otro, que se analizarán después en aspectos procedimentales tanto con los trabajos que realice la propia comisión como con el desarrollo puntual de los lineamientos que ya están desarrollados en el sistema para cada uno de estos dos elementos. Las otras dos, digamos, hay tres grupos de actividades. Estas dos conferencias magistrales, una por cada tema, y otros dos también, uno por cada tema, paneles expertos en la materia, en donde buscamos identificar, en principio, a partir de la discusión que se genera en los grupos de trabajo, pero además con la participación de actores externos. Ya invitamos a la gente de la OCDE, pero estamos dispuestos y muy interesados en conocer las aportaciones y las recomendaciones que pudieran formularse en el seno de este consejo, para identificar con qué actores podemos conversar, para identificar cuál es el perfil básico de competencias que deben tener las personas promotoras de proyectos de apertura y las personas promotoras de transparencia proactiva, tanto en el ámbito público, personas servidoras públicas, como personas promotoras desde el ámbito de la sociedad civil. ¿Cuál es el perfil? Hablamos aquí de competencias, es decir, el conjunto de conocimientos mínimos, de habilidades y destrezas que deben tener, así como de actitudes que deben mostrar para poder impulsar exitosamente estos ejercicios, de manera que no solo se siga un recetario establecido en los lineamientos que para cada uno de estos campos existen en la ley y la normativa vigente, si no exista capacidad de innovación y de articular los puntos centrales que estamos o los objetivos centrales que se habrían definido en las conferencias magistrales. Hacia el final, en el segundo semestre, se estaría buscando conjuntar con el resultado de los mapeos que hagamos en el seno del propio grupo de trabajo, de las iniciativas que existan tanto en materia de transparencia proactiva como de los ejercicios locales de apertura que se logre detectar un intercambio de buenas prácticas en la comunidad de práctica que existe en el país. El objetivo de esto es destacar efectivamente cómo es posible innovar en cada uno de estos dos campos, cuáles son los obstáculos que más frecuentemente se han detectado, cuáles son las soluciones que esos obstáculos han ideado en cada una de las entidades que los han enfrentado y qué buenas prácticas podemos detectar de ello. Pero en principio, qué define una buena práctica y qué elementos de replicabilidad permitirían reeditar algunas buenas experiencias en otros ámbitos para el avance de ambas materias. Entonces, tres grupos de eventos, dos conferencias magistrales, dos paneles de expertos y un intercambio de buenas prácticas que articulen la información que podamos ir detectando para dar a conocer en aspectos de difusión cómo es posible echar a andar estos proyectos sin concentrarnos en problemas organizativos, sino concentrándonos en el objetivo central que con cada uno de ellos se percibe. Y lo que buscaríamos es conocer propuestas de personas que pudieran participar en estos eventos. Muchísimas gracias. Gracias. Adelante, Lauren. Gracias, José. Sí. Muchas gracias por la presentación. Se ve muy interesante. Tengo una duda. ¿Los expertos que buscan o participantes, digamos, son de la Ciudad de México? No necesariamente. No necesariamente. No necesariamente. Sí, de hecho, como es una experiencia nacional, es decir, esta actividad se enmarca en el trabajo de la Comisión de Gobierno Abierto del Sistema Nacional. Lo interesante sería ahí que participaran personas que puedan ofrecer experiencias de todo el país o incluso internacionales si son pertinentes para lo que se está haciendo en el país. Ok, de acuerdo. Pues para ir pensando, quizás, nosotros tenemos quizás algunas ideas en términos de poderes judiciales locales. Hay algunos que precisamente en el marco de COVID han creado algunos micrositios interesantes donde han puesto datos que a mí me parecen interesantes y que van justamente más allá de lo básico. Entonces, sobre este tema quizás les pudiéramos hacer unas recomendaciones. Pero, pues, si quieren, las vamos compartiendo en el chat o, en fin, de alguna manera para, perfecto. Sí, la idea es esa, o sea, dejarles como los puntos para irle pensando y finalmente ir engrosando y dándole forma a los espacios que queremos ocupar. De hecho, en ese sentido del judicial que comenta, Florán, ya ves que tenemos el jueves justo también, gracias por participar ahí, pues, tanto a X como a México Evalúa, va a estar Mexicanos también contra la corrupción, en el panel que vamos a tener de justicia abierta, ¿no? Estado del arte y más enfocado justo también a este cumplimiento de obligaciones de las resoluciones, ¿no? Entonces, sí es bien, bien importante, pues, ir empujando este tema. Y también me parece, bueno, ahí es otro asunto, y no, porque es justo en el marco del Sistema Nacional de Transparencia, que sí, nos interesa mucho, pues, impulsar esto de todo lo del judicial, porque al menos el judicial, pues, no está en el proceso electoral, entonces, este, no, digo, en términos justo de este marco de que se puede impulsar y no en acciones de gobierno abierto, pues, en justicia abierta, todo, ¿no? Entonces, bueno, pues, ahí aprovechar esas circunstancias y también va a estar, Aldo, ¿quién más me falta que va a estar el jueves? Y va a ser a la una, ¿verdad? Va a ser de una a dos, va a estar presente, obviamente, como ya comentó X, con Fátima, México por parte de Laurence, va a estar Gerardo Carrasco, Tojil también, y el Poder Judicial de Jalisco, así como el ministro Alcántara Carrancá de la Suprema Corte de Justicia. Sí, gracias. Pues, ha sido, este, la verdad es que hay que empujar, este tema de justicia está en lo que le sigue de pañales, ¿no? Este, sí, pero bueno, pues, lo, lo padre es que hay también mucho trabajo detrás por organizaciones y, y sí, hay que visibilizarlo. Entonces, pues, esos más que nada eran los temas que traíamos este consejo y me gustaría hacerles una petición, ya sé que quiero todo, este, pero en la medida en lo posible que, que les tengan oportunidad, me encantaría que en el siguiente, en la siguiente reunión o en justo en el uso del grupo de WhatsApp, podamos, nos monitoren si estamos comunicando en redes, sobre todo de Estado Abierto, en la Comisión de Gobierno Abierto, lo que necesitamos o hay que poner énfasis en algunas cosas más. Este, esto que comentaba también Zule y José, de los documentos de difusión, queremos ir armando una especie de boletines para que sean de insumo, pues, de cualquier persona interesada en generar apertura institucional y en ese, pues, también apartado hay mucho aprovechamiento que queremos hacer de redes internacionales, de lo que ha trabajado también el INAI, Antecifai en la materia, de las organizaciones de sociedad civil, la academia, en fin, hay una serie de materiales ya que hay y que pudiéramos ir concentrando en la difusión en redes sociales y en estos boletines que vamos a sacar en la Comisión de Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva. Entonces, será buenísimo que ahí, si quieren, por goteo o conforme se vayan acordando, en fin, si nos puedan ir retroalimentando con temas y con estos materiales, sería buenísimo también aprovechar por esos canales. No sé si algo nos haga falta o alguien quiera hacer uso de la voz. Hola, hola, magistral, le iba a decir, ya me acostumbré tanto a hablar con poderes judiciales que para mí a todos son magistrados, comisionada. No, cuente con nosotras, podemos ayudarle, podemos platicar con nuestro equipo de comunicación para que vaya monitoreando también cómo comunican y poder hacer las observaciones pertinentes en el momento. Y la otra, nada más quería hacer un comentario, porque me llama la atención y lo tengo que decir. En la diapositiva decía, creo que era panel de expertos, nada más el expertos, porque automáticamente yo me siento así como excluida y supongo que un montón de mujeres también. Entonces, nada más como cuidar esas cositas. Sí, 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 qué bueno que nos lo comentas. Ha sido todo un aprendizaje de la propia comunidad y equipo. En fin, sí, definitivamente nosotros hacemos esa adecuación. Este, sí, aunque nos lleve un poquito más de caracteres, ¿no? Personas expertas. En fin, sí, sí, sí. Muchas gracias, Fátima. Y bueno, no sé si haya algo adicional. No, por mi parte no. Gracias, comisionada. Pues brevemente daremos entonces lectura a los acuerdos de esta reunión. y ya estaremos por finalizar. Adelante, Juan Francisco. Gracias, Fule. Bueno, detecté cinco recomendaciones, principalmente tres de ellas en temas de monitoreo de transparencia proactiva, sobre todo cómo se puede difundir estos ejercicios. Sería acercar puntualmente los ejercicios a los sujetos obligados, quizá a partir de hacerles llegar a las alcaldías la serie de monitoreos y recomendaciones para que puedan retomar, reforzar y replicar las buenas prácticas detectadas. También llevar a la Comisión de Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva el producto de seguimiento de programas sociales, tal vez como un elemento que sea base para la construcción de los portales específicos. Esto lo se revisará para ver si se constituye un elemento básico para los micrositios. Y también en este segmento de monitoreo de transparencia proactiva y programas sociales, lograr alguna sinergia con la academia u otros sectores externos a la DAE, para lograr, además de la difusión, facilitar el trabajo y aprovechamiento de inteligencia que tengan en otros sectores para poder automatizar y fortalecer estos monitoreos. De allí se agradecerá cualquier vinculación que nos puedan recomendar. También en cuanto a las bases de datos de trabajo de pleno, vincular este aprendizaje con los sujetos obligados para hacerles llegar hallazgos obtenidos en el análisis de bases de datos para que puedan aprovechar de mejor manera lo que ya se trabajó y lo que se ha detectado en esta base de datos. Y en cuanto a los expositores para la Comisión de Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva, a partir de esta recomendación que nos hace Lorenz, podrá hacer invitaciones a personas que tengan ejercicios interesantes en materia de justicia abierta. Serían las recomendaciones detectadas en esta sesión de trabajo, comisionada. Sí, muchas gracias. Juan Francisco, no sé si sería bueno sumar justo esta solicitud para checar las redes sociales y lo del lenguaje incluyente, que creo que eso es lo que faltaría. No sé si algo más se me está yendo. Bueno, pues muy bien, pues muchísimas gracias. Nada más recordarles que se prevé la próxima reunión, que sería la novena, para el lunes 19 de abril. Igual, ahí previamente estaremos remitiendo la convocatoria y todo. Y pues de mi parte sería todo y pues muchas gracias. Siempre es muy grato hablar con ustedes y pues aquí seguimos. Muchas gracias, que tengan una muy buena semana. Gracias, que estén bien. Un abrazo para todos. Gracias, gracias por todo. Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo.